Así es, y es que los problemas por la mala atención, la falta de medicamentos y citas con especialistas también se viven en Buenaventura. Cientos de pacientes del Hospital Luis Ablanque de la Plata, inaugurado apenas hace un año, aseguran que no recibe los tratamientos adecuados. Lidia Viveros es uno de los rostros que refleja la crisis de salud en Buenaventura. Desde hace tres semanas tiene problemas en su sistema renal y aún no tiene un diagnóstico ni una atención adecuada. Vine a buscar un médico que necesita, inclusive que a esta familia mía, un sobrino mío, y acá no le encuentro porque todo parece puro el cementerio. Su situación es similar a la de cientos de pacientes que sufren por la falta de un hospital en Buenaventura que ofrezca todos los servicios. A la gente ya le da hasta miedo, ya y a la Santa Sofía, que es la única clínica que tenemos. He venido ahora aquí a buscar un médico, mejor dicho, que yo prácticamente me trato casi es particular. Con una protesta, los habitantes de la ciudad portuaria conmemoraron el primer año de funcionamiento del Hospital Luis San Blanque de la Plata, que fue entregado a medias y con varias unidades que no prestan el servicio adecuado que necesitan los pacientes.